¿Que te lo dedicamos? Lo mismo Ah, que le dedicamos el tema a Sergi Ah, a mí me dedicamos el tema a Sergi Porque es su preferido Porque es su preferido Pero todo el resto de los tangos para ustedes Pero todos los otros tangos para ustedes Aplausos Soyosa mi ansiedad También mi soledad Quisiera sollozar cobardamente Angustia de jugar Y de repente sin querer Perder el corazón en el torrente Se queja nuestro ayer Se queja con un tono de abandono Que recuerda con dolor La noche del adiós La noche en que encendimos de reproches Y el amor pasó Adiós La triste Y la madrid Canción De amor Ayer El último Y febrero Ayer Final Fue mi desprecio Fue mi desprecio Mi desprecio necio Fue tu amargura Tu amargura oscura Nuestro egoísmo Nos lanzó al abismo Y nos vimos de repente En el torrente En el torrente Masatron Torrente De rencor Brutal Y cruel Que ya no ofrece Mi salvación Se queja el corazón Se queja el corazón Se queja el corazón Deja con razón Al ver lo que quedó De aquel pasado Perfume de rosal Rumor callado de cristal Y todo eso Uno al abandonado Soyosa el corazón Soyosa como un niño Sin cariño Sin abrigo ni ilusión Y vuelve del adiós La noche en que los dos fuimos cobardes Y el amor pasó Adiós La tristeza La más herida Canción De amor Ayer El último Y fatal Ayer Final Fue mi desprecio Mi desprecio Mi desprecio Necio Fue tu amargura Tu amargura Oscura Nuestro egoísmo Nos lanzó al abismo Y nos vimos de repente En el torrente Masatron Torrente De rencor Brutal Y cruel Que ya no ofrece Mi salvación Mi salvación Aplausos 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 Aplausos